...intentan saltar la reja algunos de las personas, algunos de los jóvenes, algunos han entrado ya al santo, ya está, ya está. Ahora sí, 3 y 20 de la mañana, desde el lunes de Pentecostés, ahora sí se abren la reja, entran los almonteños justo cuando el sinpecado llega a la escalinata y se va a parar, como el año pasado, y más, fíjate que imagen a un precio de la Virgen del Rocío, que imagen. 3 y 25 minutos de la madrugada, los almonteños, con su Virgen, con su patrona, con la Virgen del Rocío, va a iniciarse en estos momentos la salida de la procesión, la salida de la Virgen, en este recorrido que ahora llevarán a lo largo de toda la ermita, disfrutándola dentro de su santuario, para en unos minutos aparecer aquí, donde miles de personas están ya concentradas, esperando esa salida. 3 y 25 minutos de la mañana, han respetado la procesión de la Virgen del Rocío, de esta romería, del año 2013. La Virgen no se ha movido aún, respetando que el sinpecado quede colocado en su sitio, que no es poco. Ha entrado en el presbiterio el sinpecado, almonte ha tomado su sitio en los bancos de la Virgen, ya la tiene sobre sus hombros, ligeramente, como ven, se va moviendo, y sigue ese pasillo abierto, por el que la Virgen va a desfilar, va a pasar en tan solo unos minutos. Poquito a poco, irá bajando, irá paseándose, como decíamos, en su santuario, cortada, cortándola a los almonteños, para que haga ese recorrido, visitando a todas y cada una de las hermandades, la 112, que las más alejadas se acercarán, se agruparán, se reagruparán, para que la Virgen pueda visitarlas a todas. A partir de este momento, como le decíamos, cada uno elegirá un lugar, un momento, una hermandad, para encontrarse con la Virgen del Rocío. Ya descendió la escalinata del Presbiterio, ese punto que otra vez ha sido tan complejo, tan complicado, por la acumulación de gente, fijaros cómo se puede ver perfectamente cómo Almonte va trabajando debajo de la Virgen. Y cómo los demás almonteños, deseando meterse también debajo de ella, como están todos, están firmes en su papel, de poder sujetar al público general, para que no estorbe, para que no le influya, para que no le cargue. ¡Mire qué maravilla! ¡Qué maravilla! Es una estampa absolutamente histórica, ¿eh? ¡Qué maravilla! ¡Histórica! Una nueva estampa esta. La patrona del monte está posicionando sobre los hombros de los almonteños, todas las campanas de la espadaña, San José, Salvador, Lirio de las Marismas y Blanca Paloma, que cada una tiene su nombre propio. Ya están todas repicando, en honor a la Virgen del Rocío. Una Virgen del Rocío que ya prácticamente ha cruzado la nave central del santuario, y que está a nada, prácticamente nada, está bajo la concha peregrina, cuando arranca misma las palmas. El júbilo, el júbilo en la calle, cientos de flases ahora mismo, ya se disparan y las palmas y los corazones ya se desbocan, porque la Virgen del Rocío está cruzando el lintel, la puerta de su ermita, y se está encontrando, a hombros de sus almonteños, se está encontrando con todo el pueblo que ha querido venir a acompañarla y a verla. Ahí está la Virgen del Rocío, ya está en la calle.